qué hará el gobierno con 502 billones de pesos es una chequera inmensa que viene invertida podría servir para apalancar la economía vamos a ver qué tanto aprovechan esa plática o si se va por el hueco del populismo editorial el colombiano para frenar el desplome económico el gobierno debe aprovechar el tener la chequera más adulta en la historia del país el ministro de hacienda ricardo bonilla usó el debate en el congreso sobre el presupuesto de la nación para sacar el retrovisor a la hora de hablar de los signos de desaceleración parte de la culpa se la echó medidas que se tomaron en la administración de van duque y que hoy le están pasando factura al gobierno bonilla mencionó dos temas en particular el hecho de que el anterior gobierno hubiera congelado el alza en los precios de la gasolina y el mayor endeudamiento en el que fue montado al país que incluye un crédito con el fondo monetario internacional fmi por 5 mil 800 millones de dólares el gobierno también ha mencionado la deuda que quedó con comercializadoras y distribuidoras de energía que supera los 5 billones de pesos por la opción tarifaria adoptada en 2020 para diferir los aumentos en las tarifas de energía cabe recordar que estas y otras decisiones se tomaron en momentos en el que el mundo vivió una de las peores crisis sanitarias que obligó al encierro de millones de personas y llevó a la parálisis de las economías para afrontar el kobe 19 colombia por supuesto no ve ajena a los efectos devastadores pero salió adelante comenzó a superar los problemas al punto de que en 2021 fue una de las economías con mayor crecimiento en el mundo con 10,6 por ciento y en 2022 también creció 7,5 por ciento aunque han surgido nuevos problemas en los últimos dos años como la invasión de rusia a ucrania que disparó los precios de los alimentos muchos países ya están superando este tema pero colombia se está estancando no sólo sigue con una de las inflaciones más elevadas de américa latina por encima del 10 por ciento sino que su crecimiento este año y el entrante estará por debajo del 2 por ciento según el índice de seguimiento a la economía del dane el crecimiento en agosto fue tan solo el 0 23 por ciento lo que comprueba una vez más el debilitamiento de la economía las exportaciones llevan cayendo nueve meses menos 27,5 por ciento en agosto las importaciones también se han desplomado menos 10,1 las ventas reales del comercio cayeron en agosto 10 por ciento mientras que la producción industrial reportó un descenso de 8,6 por ciento y ni hablar del sector de la construcción el gobierno lleva 15 meses llevando las riendas del país si es que cabe la expresión y si bien ha mostrado seriedad en ciertos aspectos macroeconómicos eso no es suficiente el gobierno tiene que empezar a reconocer el daño que le hacen a la economía del país varios de sus métodos como el de estar juzgando al sector privado oponer al frente de entidades y ministerios a personas inexpertas o barrer a la gente técnica de varias entidades los resultados de la falta de acciones eficaces se ven en todos los frentes la vivienda está en una de sus peores situaciones en varias décadas con caídas superiores al 50 por ciento entre enero y septiembre de este año se han dejado de vender 92 mil viviendas mientras que los desistimientos aumentaron 90 por ciento especialmente de inmuebles de interés social además de las altas tasas de interés de los créditos hipotecarios la responsabilidad de esta parálisis recae en el ministerio de vivienda que modificó las condiciones para otorgar subsidios a las familias de escasos recursos provocando esta parálisis monumental en el congreso de camacol expertos pidieron una política de reactivación urgente para frenar la caída que ajusta 11 meses y evita la pérdida de miles de empleos el ministro bonilla dijo ya hace varias semanas que se iba a poner un plan de choque para impulsar este sector y el de la infraestructura que también está estancado pero hasta ahora son apenas anuncios y no acciones concretas no hay claridad sobre la suerte de las vías de cuarta y quinta generación de concesiones y por el contrario aumenta la incertidumbre cuando se lanzan globos como el de nacionalizar la vía al yan también persisten las dudas sobre el sector minero energético no se ha vuelto a saber si habrá o no nuevos contratos de exploración y los proyectos de energía renovables siguen paralizados por licencias ambientales y consultas previas por lo pronto lo único que ha hecho el presidente gustavo petro ante la caída de la emergencia económica para la guajira es pedirles a los habitantes del departamento que recojan en baldes el agua lluvia y frente a los problemas de liquidez de distribuidoras y comerciadoras de energía hablan de una línea de crédito de un billón de pesos que luce insuficiente frente a las altas deudas este gobierno contará con el presupuesto más abultado en la historia del país estamos hablando de recursos por 502 billones de pesos para el año entrante que aumentaron 19% frente a este año es una chequera inmensa que bien invertida podría servir para afalancar la economía vamos a ver qué tanto aprovechan esa plática o si se va por el hueco del populismo